Hola les saluda el mascarita, y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo, suscríbete a mi segundo canal, estoy subiendo vídeos clasificados donde muestro mi cara y soy un cague de risa, link en la descripción es importante que me sigas. Como podrás notar estamos verificados, toda la información, es clasificada del mascarita, las mejores noticias y polémicas del mundo, solo por sin control oficial. Fiscal Pérez cita a defensa de Keiko Fujimori y Fuerza Popular por dinero de Odebrecht, se va a presa en el 2021. Nueva información sobre presuntas transferencias de dinero de Odebrecht a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, por intermedio de cuentas del empresario Gonzalo Monteverde Buseyau, han sido incorporadas por el fiscal José Domingo Pérez a la investigación que le sigue por lavado de activos a la lideresa de Fuerza Popular. Debido a la gravedad de la evidencia, Pérez ha citado a la defensa de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular para este viernes 18 de diciembre con la finalidad de responder a preguntas relacionadas con los fondos de financiamiento de las campañas 2011 y 2016. Pérez ha dispuesto que la información entregada por Odebrecht en el marco de la colaboración eficaz con la constructora, se incorpore a la carpeta de investigación contra Keiko Fujimori debido a su relevancia. Dicho activo irícito utilizado como donación subrepticia para el financiamiento de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, y entregado por la empresa Odebrecht a esta, habría llegado al Perú a través de las empresas vinculadas a Gonzalo Monteverde Buseyau, tal como la empresa Construmac, señala el fiscal Pérez. El empresario Monteverde en un principio reconoció que sus empresas prestaban servicios en proyectos de construcción de Odebrecht. Pero cuando quedó al descubierto el sistema de sobornos del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía brasileña, quedó en evidencia que Monteverde prestaba sus cuentas para que Odebrecht hiciera pagos ilícitos, como el financiamiento de campañas electorales. Precisamente, el fiscal Pérez consigna que Odebrecht entregó información del sistema MyWebDai que usaba el Departamento de Operaciones Estructuradas para efectuar las transferencias de dinero ilícito mediante codinomes a cuentas de Gonzalo Monteverde en Credit Corp Bank. Las piezas procesales que se trasladarán a la carpeta fiscal, del caso contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, están referidas a la planilla de pagos de Odebrecht, información que proviene del sistema MyWebDai B del extinto sector de Operaciones Estructuradas de la empresa, en la cual se ha registrado programaciones de pago con, los, codinomes Campana NAC, Campaña Nacional, Campana NAC 2, Campaña Nacional 2, Campana NAC 3, Campaña Nacional 3. Asimismo se tiene información de estados de cuentas del Credit Corp Bank Sociedad Anónima, extractos por conta, contabilidad, lanzamientos diario de saída, emisiones diarias de salida, pagos que se encuentran vinculados con las campañas presidenciales, detalló el fiscal José Domingo Pérez. La decisión emprendida por el fiscal Pérez obedece en gran medida a que el 11 de diciembre último se emitió la ejecución de sentencia del proceso especial de colaboración eficaz del exrepresentante en el Perú de Odebrecht, Jorge Barata. Pérez también resolvió designar un equipo de peritos contables para que describen la ruta del dinero ilícito que Odebrecht transfirió por las cuentas de Gonzalo Monteverde con los códigos Campana NAC, Campana NAC 2 y Campana NAC 3, así como establecer la identidad de los receptores finales de dichos fondos. Los peritos deberán rastrear el origen y destino del dinero en dos cuentas de Gonzalo Monteverde en el Credit Core Bank, de Panamá, y una cuenta en el Scotia Bank, en Perú. La disposición fiscal también comprende que recientes declaraciones de ex directivos de Odebrecht, como la colaboración eficaz 01-2017, sobre las entregas de dinero a las campañas presidenciales, también se incorporen a la carpeta del caso contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, puesto que han sido validadas por resoluciones judiciales. A consideración de este despacho fiscal, dicha información resulta necesaria para ser utilizada en la investigación contenida en la carpeta fiscal, seguida contra Keiko Fujimori y Gucci y otros por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y otros en agravio del estado peruano, precisó el fiscal Pérez. Vamos a ser sinceros, Keiko Fujimori, cada vez está más arruinada, cada vez salen más pruebas en su contra, su miserable destino es estar bajo prisión como su padre, Alberto Fujimori quien mató a mis hermanos peruanos, Keiko no solo es criticada, sino también es una de las personas más odiadas por el Perú, se puso de lado de Vizcarra cuando lo bancaron, para que Keiko sea aceptada por nosotros, pero seamos sinceros, Keiko nos llega al pene, ella y todo su partido político, no queremos corruptos en el poder, porque no dan oportunidades a nuevas personas que no tengan delitos, siempre las mismas ratas. Te vas a preguntar, que es de la vida de Keiko, que mierda está haciendo ahora, déjame te cuento. Keiko Fujimori presenta a Nano Guerra García como el jefe de su plan de gobierno. A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, Fujimori y Gucci indicó que el país necesita un plan de rescate y aseguró que su plan de gobierno estará enfocado en rescatar y reconstruir nuestro país, nosotros vivimos una crisis más grave de su historia. La necesidad es cada vez más grande. Una vez más, el país necesita un plan de rescate, manifestó la lideresa de fuerza popular. Los peruanos nos enfrentamos a una enfermedad y a la muerte. Si el Fujimorismo rescató al Perú en 1990, también puede hacerlo el 2021, señaló Guerra García. El video estuvo acompañado de un mensaje que señala que el empresario, además de ser jefe del plan de gobierno, será precandidato en número uno de la lista por Lima. Rescate 2021 será el plan de gobierno que vamos a implementar para rescatar y reconstruir nuestro país una vez más. Y lo haremos desde hoy con la participación de nuestro jefe de plan de gobierno y candidato número uno al Congreso por Lima. Nano Guerra García, escribió Fujimori y Gucci. A mi parecer, no queremos ningún Fujimorista en el poder, sin duda Keiko quiere seguir teniendo el poder, te vas a preguntar cómo poniendo a su gente en el poder y controlándoles como marionetas. Keiko es muy inteligente y lo sabe hacer igual que su padre. Qué gusto, de verdad que hemos llegado a esta etapa ya. Tú has cumplido con tu visión que tenías de poder armar esta escuela y mira, tenemos todas las regiones del Perú. Estamos iniciando una nueva etapa que busca recabar la historia y contarla y ponerla a disposición de todos. Esta pandemia nos puso a prueba para dar un paso hacia adelante. La crisis sanitaria nos obligó a reinventarnos, luchar contra viento y marea y lograr salir adelante frente a la adversidad. Para nosotros es un momento, pienso yo, crucial para darle una mirada sincera a lo que hicimos bien, pero sobre todo a lo que podemos mejorar. Una nueva era necesita nuevos rostros. Ustedes, los alumnos de la escuela, son los llamados a ser parte de una nueva generación naranja bajo el liderazgo histórico de Alberto Fujimori y mi retorno 100% activo a fuerza popular. Podemos volver a superar, más unidos que nunca, las grandes dificultades que la historia del Perú vuelve a poner frente al Fujimorismo. Felicitaciones a todos los alumnos de la escuela naranja. Muchas gracias. Realmente ha sido extraordinario y sobre todo agradecerte a ti. Gracias a ti por esa valentía que tienes, que a pesar de todo lo que ha pasado, lideras el partido. Gracias por todo y gracias a los alumnos. Extraordinario. Gracias. Gracias a todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo. Hasta luego. Este es el fin del video. Suscríbete a mi segundo canal. Link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos legión. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.